Bienvenido a otra cápsula de la Liga de la Seguridad. Hemos implementado nuevas herramientas innovadoras con tecnología avanzada para proteger tu bienestar, pero no podemos lograrlo sin tu ayuda. No caigas en la mala costumbre de obstruir las cámaras de seguridad. Te recordamos que estas están activas solo cuando estás conduciendo, respetando así tu privacidad mientras está apagado tu tractocamión. No te sientas vigilado, al contrario, siéntete respaldado y protegido. Si desafortunadamente llegas a ser parte de un accidente que tú no provocaste, mantente tranquilo, nosotros te respaldamos. Ya que gracias al sistema avanzado de las cámaras, tendremos la evidencia suficiente para deslindarte de cualquier culpa. Confía en la tecnología que las grandes empresas están utilizando por ti y por tu bienestar. No te pierdas la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad. Liga de la Seguridad.